parecerse a los líos que crean los dominicanos y los latinoamericanos y los pastaleos y el espectáculo que está dando Donald Trump que desde el poder está alegando fraude siendo el presidente porque si usted dice la oposición pero usted siendo el presidente de un país alegar que le hicieron fraude y vociferar como la oposición aquí cuando realmente le hacían fraude es lo que más se parece y en la propia campaña muchos analistas habían establecido que cada día Estados Unidos se parece más al tercer mundo y a los latinoamericanos pero yo le voy a decir algo más grave y anoten esto esos síntomas y esos últimos acontecimientos y el hecho de que los dos candidatos no tengan condiciones con muchos problemas porque si bien Trump es un loco que enfrenta a todo el mundo que es controversial que rompe todos los protocolos todo todo la lógica de cómo se han establecido los gobernantes norteamericanos Biden tiene muchísimos problemas que incluso se le olvidó que un hijo está presentando un hijo que hace muchísimos años que murió y confundió una nieta o sea que un hombre que tiene serio problema en su cerebro con 77 años de edad el presidente más viejo y ciertamente la nación norteamericana va a caer en una situación sumamente difícil pero yo le voy a decir lo siguiente esos acontecimientos que se están suscitando en Estados Unidos es el comienzo del fin del imperio norteamericano así como cayó el imperio romano el imperio inglés el imperio otomano el imperio alemán y otros imperios que gravitaron con muchísimo poder y dominando el mundo en un momento dado eso que se ha estado viendo era impensable verlo en unas elecciones en Estados Unidos que viene siendo una de las cuestiones más importantes porque tiene que ver con su estabilidad política institucional y eso es hasta vergonzoso ese es el comienzo del fin Estados Unidos hace tiempo que viene perdiendo supremacía mundial China comercialmente lo ha superado la economía de China es más sana que la norteamericana China bueno nada más hay que ver una cosa men de cada 100 dólares que los norteamericanos deben 30 y pico se lo deben a los chinos 30 y pico o sea China lo ha ido derrotando tecnológicamente lo tiene derrotado y todo eso apaviento que los norteamericanos tienen con los chinos es porque no hay forma de detener el avance de ese gigante asiático no hay forma porque e incluso comercialmente para que ustedes tengan una idea los norteamericanos le compran tres veces más a los chinos que lo que los chinos le compran a los norteamericanos un comercio desigual lo tienen jodido los chinos porque los productos chinos ellos alegan los norteamericanos que por la subvaluación del yuan o reminvique la moneda china pero no es que los chinos y ya lo hemos dicho en otras en otras ocasiones sus cuartos lo invierten en producción los americanos en armamento y en guerra y han desarrollado tecnología porque han invertido en tecnología tan sencillo como eso hay tú sabes lo que es que solamente en misiles en unos misiles especiales que está haciendo Estados Unidos se van a ir 92 mil millones de dólares pero eso eso los chinos no lo hacen lo invierten en tecnología lo invierten en algo que produzca entonces ese país ya comenzó el declive y en la guerra comercial y en la guerra mira por ejemplo países en los cuales ya los Estados Unidos habían hecho acuerdos para acuerdos de libre comercio y otras modalidades de acuerdos comerciales con el trans pacífico una cantidad de 11 países que representan más de del 40% del producto interno bruto y más del 65% del comercio mundial con este loco de presidente ellos abandonaron eso y entonces le han comido los caramelos sencillamente ese imperio ya comenzó a dar aletazo en una ocasión Mao Zedong dijo que el imperio era un tigre de papel han pasado muchos años para que eso se convierta en realidad pero la verdad es que lo que hemos visto en estas elecciones de Estados Unidos es impensable haberlo visto 15, 20 o 30 años atrás una gente que se esmeraban en cuidar su sistema y donde bueno imagínense nada más le voy a poner este solo ejemplo si el sistema valía para esta gente que Al Gore eso fue en el 2000 hace 20 años Al Gore le hicieron un fraude y decidió a favor de Joe Bush hijo la corte suprema y el que se quedó tranquilito en aras de mantener el sistema vigente para no hacerle daño pero y eso se fue a la porra eso se fue a la porra entonces es un espectáculo Joe Biden ya tiene ahí estuve viendo el periódico El País en una información frequecita del periódico El País Joe Biden tiene 253 votos electorales se necesitan 270 para ganar la presidencia norteamericana Donald Trump se ha quedado frisado en 214 y oigan esto en otro periódico que vi no tan prestigioso Joe Biden lleva 264 a 214 o sea que ya es un hecho ya y usted puede estar seguro que para que ese sistema no se hunda lo que más le conviene es que Donald Trump reconozca porque oye otra cosa impensable en unas elecciones norteamericanas hay que hablar de violencia y de turba que van a quemar el negocio eso eso cuando se le había ocurrido a nadie allí se celebraban elecciones el que perdió perdió y de inmediato llamaba a felicitar al ganador y no había eso pero tú sabes lo que a esta hora cuando se había visto en Estados Unidos una cosa así que a esta hora todavía no han dado ganador se vio cuando algo pero ahí se vio claro que hubo una serie de fallas pero esto no es que Donald Trump está perdido y no quiere reconocer que está perdido hablando de llevar a la corte suprema apelando a tribunales para que pararan el conteo por ejemplo de Winconsi que ya lo acaba de ganar oficialmente ganó dos estados más que de los estados claves o sea que no hay forma ya de que Joe Biden pueda perder esas elecciones no hay forma men ángel me llamó preocupado porque ángel quiere que Joe Biden gane y me dijo mamá pero es que es esto pregúntele ángel lo que yo le dije pregúntele lo que yo le dije oiga no se lleven nada de eso no que vinicitos catillos esos son babosos que confunden el deseo con la realidad pregúntele a él a las 10 de la mañana me llamó ay que yo digo no no crea nada de eso porque porque esto hay que saberlo esto no es improvisación entonces aquí hay mucha gente que confunde el deseo que ellos tienen que gane una gente y ahí es que se embroman los análisis no se pueden hacer en base a la simpatía yo he tenido simpatía en un momento dado y digo mira el simpatizante mío vamos a suponer no va a ganar pues yo no confundo ah tú crees que yo yo soy de los gigantes y cuando los gigantes digo no ese equipo no gana porque usted no puede llegar al fanatismo no ese equipo no gana soy de los gigantes y quiero que gane pero no va a ganar porque porque usted no puede ser fanático y en los análisis políticos usted no puede confundir los deseos con la realidad y